Hola queridos papis, soy Mascota y Lore y esto es... ¡Probando chocolatinas del Aldi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Del supermercado Aldi! ¡Bien! Pues tenemos aquí selección mini Selección mini Me recuerda nuestro primer vídeo Sí, ¿verdad? Sí A la palabra que eran de marca Claro Eran Masc, Snickers Selección mini, ¿eh? Que después cuando lo abramos veremos cuáles hayas ¡Ojo! 500 gramos Y después tenemos el Jumbo Milk, chocolate bar rollo Kinder Bueno Y la versión con Coconut Cream ¡Oh, oh, oh! Vale Vale, vamos a empezar aquí Ese lefante me parece simpático Con 500 gramos La bolsa ¿Cómo la voy a abrir? Feliz ¿Con estilo? Buen estilo Buen estilo de lluvia Vale A ver ¡Uh! ¡Lo tiro todo! ¡Lo tiro todo! Oh, según el folleto ¿cuántos hay? ¿Seis diferentes? Aquí pone que hay seis Seis diferentes Vale Tenemos... De... Cacahuetes ¡Oh! ¡Recuento, recuento! Cinco 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 de chacahuetes De coco ¿Cuatro? ¿Cinco? 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 ¡Oh, ojo! ¿Cinco de todo? ¿Cinco de todo? ¿Cinco de todo? Sí Mmm, mmm Uy Del Racer este hay... Seis Seis Y el Krispy Beats tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, sí Vale ¿Por donde quieres empezar? ¡Por el Racer! ¿Sí? Mmm, Racer Vale, este No están divididos por lo que es Creo No No, porque me ponéis chocolate con leche Relleno de cacahuetes tostados Caramelo Y crema azucarada Chocolate con leche relleno Con cacao rallado Chocolate con leche relleno con crema azucarada Y caramelo Barquillo con caramelo y trigo inflado Azucarado Cubiertos de chocolate con leche Chocolate con leche relleno de crema de merengue Gallete y caramelo Cubiertos de chocolate con leche No sé cuál es cuál Y aquí pone Que por 100 gramos de producto Que aquí hay 500 Tiene 471 kilocalorías 23 gramos de grasas De azúcares tiene 49 Proteínas 5 y de sal 0,52 Vamos a ver Vamos a ver el race Todo es lleno de choco De caramelo, ¿no? Sí Chocolate y caramelo En realidad Ah, y como Una Algo de abajo Podría ser como el Mars ¿No? ¿No? No El Twix No, el Twix Tiene galletas El Twix Es este Sí, sí Vale No está mal el race Y qué bloque es esto, Lore No lo sé Selección mini Pero no pone choco chau ¿Qué? ¿Qué pone ahí, Lore? Ah, choco zeul, ¿qué es eso? Choco zeul, ¿qué? Sí, lo ponen todas, ¿no? Y lo ponen ahí delante también, ¿no? No, ¿tú lo ves? No, no lo pones. Solo lo ponen las gorritas. Vale, sí que es verdad que si no todas, varias están en formato grande ahí también, se venden formato grande. Bueno, uno se vea mejor la marca. Aquí pone que es Alemania, lo que pasa es que es un poco impronunciable. ¿Cómo que te cura lo pone aquí? ¿Qué son miembros de... cojela? ¿Cuál cola hacemos? ¿Esta? ¿Te lo ha dado ya? La Twix, la Twix, la... no. ¿Te lo ha dado? Es como si fuera el Twix. ¡Con Twix, Twix! Vamos a ver. Muy parecido. Muy parecido a Matomini. ¡Ojo, ojo, que la partimos en directo! ¡Uuuuh! ¡Mmm! ¡Mmm! Y Twix, esta es mejor. Esta es la galleta más blandita. Sí. Vamos con lo que más te gusta a ti, que son los Peanuts, que son los Peanuts, no, claro, por eso. Peanuts bitch. Y es pequeñito, ¿no? Pequeñito, pequeñito, ¿no es? Ponías que cada una eran 26 gramos. Más o menos, ¿no? Ah no, 26 unidades. Más o menos. Bueno, ahí está abierta. Lleva lo que llevan los Snickers. Cacahuete, caramelo. Un cacahuete. No está mal. A mí esto de que llevan cacahuete, mira que los cacahuetes me gustan. Pero si cacahuete no lo pillo yo. Este será Milky Way. El Choco Beats. Sí. El Choco Beats. Sí, 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 sí. Vamos a ver este. ¡Uh! Si quieres rollo Milky Way, ¿no? Creo. Milk away. No está malo. De momento es mi primer puesto. Está muy dulce. Vamos con los Kilis Kilis. Este no sé a quién se parece, pero hay un tigre. Ya hay poquitos, hay tres. ¿Hay tres? ¿Es del tigre? Sí. Tis pibits. ¿Cómo se llaman los de Coco? Mmm. De las barritas. Uy, está ahora mismo con el Choco. No es Milky Way, ¿verdad? Creo que no. Se podrá partir, ¿eh? ¡Ah! Muerde el Yenpao. Pues ya muerde el Yenpao. Se supone que es trigo inflado o azucarado o algo así. Mmm. 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 Ah, sí. Todo por dentro. Mmm. 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 Es el que más recuerda a huesitos. Hombre. Un poco. Es el que más recuerda a huesitos. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Pero huesitos están más buenos, ¿no? No. Vamos con la última, que es la que te gusta a ti. Coconut Beach. No me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco. Porque no es Milky Way. Milky Way era el de con leche, ¿no? Sí, creo que sí. Que sí que es lo que tú dices, digo. Mmm. Vale. Es que es el de Coco tenía otro nombre. Sí. No me acuerdo. Sí. Vamos allá. Este será el mejor, Lorea. No. El peor. ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Wala! ¡Wala! Tiene un montón de coco. ¡Wala, tío! No es como el de coco. No es la barrita de coco. Esto es mejor que la madre. Esto es todo. Es grande para ti. No, fíjate tú. No, fíjate tú. No, ¿qué dices? No, fíjate tú. Esto es coco, ¿no? Mmm. ¡Qué bueno! Y me ha puesto, fíjate tú. No, no, no. ¿No? No, no, no. A ver, creo que... A ver. Chocobit y Penus. Ah, y el Razer. Esos tres para mi son los mejores de ahí, esos tres, mira, primer puesto para mi, segundo puesto, ya está, ya te lo he dejado todo ahí, este era el rollo, el milky way, segundo puesto, tercer puesto, el rey, cuarto puesto, rollo que, rollo twist, quinto puesto, crispy bits, y el que estaría obligado a comprar y no me gustaría sería el pealus, pero como a mí me gusta más, pues me los como yo, claro, bueno vamos a saber cuánto vale, ¿en qué precio le he hecho? 500 gramos de chocolatinas, 4 euros, más atractivos, 3 euros, más caro, 350, más caro, 3,70, más caro, 3,80, un céntimo más atractivo, 3,79, bingo, Pues no está mal, no está nada mal, ¿eh? No, está bien, vale, vamos con los Jumbo, con los Jumbo, hay siete tabletillas, 150 gramos, van así, y por cada 100 gramos tiene 561 kilocalorías, 35 gramos de grasos, de azúcar es 41, proteínas 9 y de sal 0,27, y bueno, está producido en Alemania, de nombres imprenunciables. Así que este da rollo que no es bueno, ¿eh? Más pequeñito. Este yo creo que ya en buen caso lo hemos cogido, rollo para la casca o algo así. Vale. Los goto ahí. Ah, miren. Ah, vale. No están rectos, sino, cada esto es como un trocito. Ahí dentro tiene como crema, ¿eh? No. No está mal. ¿Mejor que el tienda bueno? No, no tiene gusto, mejor. No tanto. Ah, miren. Me gustan más las... las esas. ¿Qué precio le echarías a este pack? Al pack de siete unidades. ¿2,50? Más barato. Eh... ¿2 euros? Más atracativo. ¿1,99? Más atracativo. ¿1,80? Más atracativo. ¿1,85? Más atracativo. ¿1,70? Más atracativo. ¿1,60? Más atracativo. ¿1,00? Más caro. ¿1,20? Más caro. ¿1,30? Te ibas acercando, Dolores, más caro. ¿1,50? Más atracativo. ¿1,49? Más atracativo. Bien. Pues el otro también será 1,49. ¡Bingo! Vale. ¿Veis? Tiene un azul más clarito. Sí. Y pone coconut. Es del coconut. Vale. También 150 gramos, 7 barritas. Y por cada 100 gramos tiene 556 kilocalorías, 35 gramos de grasas, de azúcares 38, proteínas 8,6 y de sal 0,21. Vamos allá. Ay, yo no lo quiero probar. No. No. Si debe estar... No. Superbueno. No. Dame saladito. ¿Qué? ¿Qué? Delicioso. Tiene menos textura coco. Mmm. Me arrollé cremita, pero... Pero sigue siendo poco, ¿no? Sigue siendo poco. Nada, me quedo con las tres barritas, eh, pequeñas. Sí, hombre, por el precio, me quedo también con el pack pequeño. Tiene más cosas. Correcto. Pero bueno, lo otro también está bueno, eh. No sé, yo no lo elegiría. ¿No? No. Elegiría antes el Kinder Bueno, que es más caro. Claro, es más caro. Pues ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos. Sí, grande. Bueno, aprobado, si os ha gustado el vídeo, dale me gusta. Si no os ha gustado el vídeo, dale me gusta. Si no os ha gustado el vídeo, suscribiros, compartir el vídeo por todas las redes sociales. Seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales, activad la campanita para que no os pase ningún vídeo. Y hasta luego, dulcecitos. Oye, Lara, Lara, ¿podrías decir algo? Sí. Del elefantito me quedaría antes el de Coco, eh. Ah, pues muy bien. Pues si nada había dicho. Vale. Hasta luego. Dios.